Bienvenida Angie, qué gusto que estés con nosotros, es una felicidad, ¿cómo estabas? Primero que nada, muchas gracias por el espacio para poder compartir con ustedes y pues, muy contenta, muy feliz, muy agradecida. Te hemos visto en los escenarios, pero me gustaría conocer, ¿cómo fue la infancia? ¿Cómo era esa pequeñita? Pues creo que bueno, una de las cosas, la música, creo que ya lo llevo en la sangre, ya lo llevo en el ADN. Porque crecí en un ambiente musical, ¿no? Donde pues se hacían reuniones familiares, venían familias, amigos, todo era risas, música, baile, guitarras, había un ambiente muy bonito. ¿Tus papás tocan la guitarra entonces? Digamos que esto viene por parte de mi abuelo, por parte de mi abuelo. Mis tías, mi mamá cantan, mi madre ejecuta la guitarra y pues, por ahí le sigo yo también. Qué bonito, porque tu infancia entonces fue marcada siempre por la música. ¿Creciste en San Pedro Zulangi? Yo crecí en Naco Cortés. Ok, ¿y naciste en Naco Cortés entonces? Claro, sí. Este, digamos que nací en San Pedro, pero crecí en Naco Cortés. ¿Angelo tuvo todo en su infancia o tuvieron dificultades tus papás para poder sacar adelante a sus hijos? Creo que podríamos, podría decir de que al principio, gracias a Dios tuvimos lo necesario, pero después muere mi abuelo, muere mi abuela y ahí es cuando se vienen precarias situaciones. Ahí viene el esfuerzo de mis tías, mi madre, ¿no? Para poder cubrir la operación de mi abuelo porque él murió de cáncer. Cuando lo de su enfermedad, ahí se vienen las dificultades, ¿no? De precarias situaciones. Sí, pasamos muchas situaciones, pero gracias a Dios que eso no nos ha detenido y hemos sabido seguir adelante. ¿La pérdida de tus abuelos te marcó mucho en tu vida? No quiero llorar, pero sí, sí, me marcó mucho. La pérdida de mis abuelos, pues, que a mi mamá le tocaba trabajar y por mientras ella trabajaba, mis abuelos me cuidaron. ¿Qué sentís que quedó pendiente con tus abuelitos y vos? ¿En un viaje o algo? Creo que podría ser esto porque, ay, perdón. ¿Es válido? Creo que mi abuela, cuando yo empezaba a esto de cantar y eso, yo le decía, por favor, espéreme, por favor, porque tiene que escucharme, tiene que verme. Y ella me dijo, sí, porque yo estoy muy orgullosa, por favor, no importa lo que pase, vos seguí adelante y siempre confiando en Dios. Pero solo se fue y solo dije, ¿por qué? ¿Por qué se fue? Tuvo que esperar un poco más porque ella realmente quería, ella me decía que me quería ver en los escenarios y quería invitarla. Ella te mira. ¿Qué le dirías a tu abuela ahora, Angie? Que tal vez le extraño, que quisiera que ella estuviera acá, igual a mi abuelo. Y sé que de alguna u otra manera ellos están orgullosos de mí, a pesar de lo difícil que ha sido. Realmente me hubiese gustado, me hubiese encantado que mis abuelos fueran parte de esto. Sé que son parte de, pero físicamente, físicamente. Ellos son parte de, y te miren, y están con vos. Estamos conociendo más a este artista nacional. En la segunda parte hablamos cómo inicia en la música y cómo llega la fama a su vida. Esto es Entre Tú y Yo con Angie Flores.